¿Cómo elegimos un broker? Yo creo que lo primero de todo y la característica más importante es la fiabilidad, ¿no? Pues la fiabilidad nos lleva a lo que os he comentado antes. Tenemos que ver que el broker esté bajo el paraguas de un regulador institucional o estatal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada país tiene una institución pública de regulación y garantía, si lo queréis decir así, de los intermediarios financieros, ¿no? Igual que tenemos un control de los bancos y hay una normativa para los bancos, también hay una entidad en cada país que se dedica, pues, a que de alguna manera todos los brokers que estén operando desde ese país, bueno, que no nos den problemas, ¿no? Dejémoslo ahí. Por lo tanto, simplemente lo que tienes que buscar cuando entráis en un broker es bajo qué paraguas está. Entonces, yo os doy algunos ejemplos. Ya que estoy en España, pero bueno, os doy el de aquí, ¿no? Nuestra institución es la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la CNMV. Pero igual que nosotros tenemos aquí la CNMV, por ejemplo, en Estados Unidos tenéis la NFA o la CFTC o, por ejemplo, en Canadá tenemos la AIROP o también, por ejemplo, si nos venimos más aquí cerquita de España, pues tenemos FCA en Reino Unido. Y, por ejemplo, Chipre tiene la CISEC. Considerar que Chipre, por sus condiciones fiscales, alberga a bastantes brokers europeos. Y para acabar, por ejemplo, Bafin en Alemania. Vale, pues todos estos ejemplos de entidades son aquellos reguladores estatales que, de alguna manera, supervisan que estas entidades, dejémoslo que no nos vayan a dar problemas y no nos tomen el pelo. La siguiente característica, comunicación fluida. Necesitamos que nuestro broker tengamos mucha facilidad de comunicación con él. Lo más normal que encontremos ahora, aparte del teléfono, sea vía chat. Necesitamos un canal en el que cualquier problema que nos surja durante la operativa lo podamos solventar lo antes posible. Pensad que aquí nosotros estamos trabajando con dinero. Y eso, a veces, un minuto puede marcar la diferencia. Después, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? El depósito inicial. Cualquier broker en el que queráis entrar, lo que os va a pedir es un mínimo para abrir la cuenta. Ya entraremos más tarde, pero que tengáis en cuenta que el mínimo entre un broker de CFDs y un broker de futuros, el de CFDs suele ser más barato. Después, las comisiones. También entraremos en ella porque es una característica que diferencia bastante a cómo las cobran los brokers de CFDs respecto a los de futuros. Estas comisiones. Digamos que los brokers de futuros cobran unas comisiones mucho más explícitas. O sea, os dicen tanto por entrada, tanto por salida y ya no hay más que discutir. Los de CFDs van un poquito más allá y es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta. Y, finalmente, las garantías. Las garantías, ¿qué quiere decir? Cuando trabajáis con CFDs o futuros, el broker, aparte del depósito inicial, que es aquello de decir, oye, pues 500 dólares, por ejemplo, para que yo te abra la cuenta. Vale. Aparte de eso, cada vez que metáis una operación en mercado, sea de CFD o sea de futuros, lo que os va a hacer el broker es bloquearos cierta cantidad que esa cantidad se establece en base al apalancamiento del instrumento que hayáis escogido. ¿De acuerdo? Y ya sabéis que normalmente los CFDs tienen menos apalancamiento que los futuros. Vale. Ahora que ya tenemos claro qué son los brokers, qué son los brokers financieros y cómo escogerlos, vamos a ver el kit de la cuestión, que es brokers de futuros y brokers de CFDs. Esto lo vamos a enfocar mediante cinco vías. La primera es la regulación. La regulación en futuros es mucho más estricta que en CFDs. Es cierto que en el 2018 en los CFDs salió la nueva regulación ESMA, pero esta regulación se enfoca mucho al tema de apalancamiento y seguridad de los inversores minoristas. Pero esa regulación no es del producto en sí. Por lo que estamos diciendo es que un futuro es igual en todos lados, ¿de acuerdo? Porque está estandarizado y un CFD depende del broker que lo emita. Está claro que todos los CFDs al fin y al cabo quieren ser copia del índice, ¿no? El CFD de una acción es copia del futuro de esa acción. El CFD que quiere copiar al petróleo debe ser casi una copia del futuro del petróleo. Pero lo que os quiero comunicar es que aunque en la teoría deben ser y deben actuar el CFD igual que el futuro, no tiene por qué ser así porque es un producto diseñado por el broker y no estandarizado, ¿vale? De acuerdo. Entonces, tened en cuenta eso. La regulación de futuros es mucho más estricta a pesar de esa ESMA que salió relativo a los CFDs porque simplemente esa ESMA se enfocó mucho a la protección del inversor. Pero no a, digamos, la estandarización de productos. Garantías. Las garantías en futuros, pues las marca cada mercado. Tenemos, ya sabéis que desde AMA ha trabajado mucho el CME, el NIMEX y hay varios más según el Globex si queréis el oro. Vale, pues cada uno de estos mercados marca la garantía a entrar. En los CFDs, ¿la garantía que la marca? El broker. Apalancamiento. Lo mismo, el apalancamiento en los futuros los marca, por lo que os he comentado, CME, NIMEX, Globex. En CFD, ¿quién lo hace? El broker. Transparencia. En futuros, transparencia máxima. No hay trampa porque el broker de futuro simplemente, si queréis decirlo así, hace de puente entre nosotros y el mercado. En ningún momento interviene dándonos contrapartida. Simplemente el broker, le damos nosotros una orden y ese broker la transmite directamente al mercado a cambio de una comisión. En CFDs, dependerá de la regulación del país, de las instituciones que os he dicho al principio del vídeo, en las, bueno, pues depende de esa institución. Cada broker, dependiendo del país, pues dependerá de lo más o menos exigente que sea la regulación del país en cuestión. Y las comisiones, me atrevería a decir que en futuros son más ajustadas que en CFDs. Y ahora entraremos aquí, quiero entrar en una diferencia, y tenéis que tener en cuenta que el tema de comisiones, en los futuros son totalmente explícitas. ¿Qué quiere decir explícitas? Que tú cuando entras en un futuro, y de aquí adelante también meteremos los microfuturos. Ya os dejaremos por aquí un enlace, por los que no conozcáis esta figura de los microfuturos, porque os pueden ser muy interesantes, porque son competencia directa de los CFDs. Vale. Entonces, vuelvo. Las comisiones de los futuros, como os he dicho, son totalmente explícitas. Eso quiere decir que el broker solo os va a cobrar una cantidad por entrada y otra cantidad por salida, sea la que sea. Por decir de alguna manera, y para que os hagáis una idea, en un mercado como el CL, está entre los 4 o 5 dólares. Esa entrada y salida. Pero ya está. ¿En el CFD a qué os enfrentáis? Pues que aparte de esa comisión, os estéis enfrentando a un spread. ¿Y qué es el spread? Pues es aquella horquilla que le llaman, que es la diferencia entre el bid y el ask. El precio de entrada y el precio de salida. El precio de compra y el precio de venta. O el precio de venta y el precio de compra. Ahora, en un futuro no hay spread. En un futuro, si cogeis un futuro y miráis el order book, el bid y el ask, veréis que entre el bid y el ask solo hay un tick en futuros. Mientras que en los CFDs hay tantos ticks o tantos pips, que en Forex, ¿no? Como el broker decida. Entonces, pues nosotros pensando así. Si yo entro con un precio de 10 y el precio de salida directamente sin hacer nada es de 10,10, hay 10 céntimos ahí que se nos lleva al mercado directamente. Aunque yo entre y salga al momento, porque me he equivocado o lo que sea, hay una diferencia de 0,10 que os va a ir en contra sí o sí. Por lo tanto, es una característica a tener en cuenta. A tener en cuenta una diferencia también importante entre los CFDs y los futuros es que hay una concepción en que los futuros muchas veces nos obligan a comprar la materia. Quiero decir que si estamos operando en el futuro del petróleo, estamos obligados a comprar o vender el barril de petróleo. Y a ver, eso es cierto, pero en una casuística particular. O sea, si entramos y salimos del mercado en unos días antes del vencimiento, en una tarde o una mañana o durante dos o tres días, pero sin llegar al vencimiento, no estamos obligados absolutamente a nada. El mercado trabaja por diferencias totalmente. Otra cosa es que llegamos al vencimiento, como pudo pasar, si recordáis, hace unos dos meses, en que no había sitio para almacenar el petróleo. Y como nadie quería comprar petróleo, ¿qué pasó? Que los vendedores tuvieron que empezar a bajar, a bajar, a bajar el precio. Y por eso vimos aquí los niveles de 0, de 0 o incluso un precio negativo del petróleo. Pero que tengáis claro que los que, sobre todo desde Armaga, que trabajamos los futuros en Scalping, o sea que abrimos y cerramos la operativa en la misma sesión, no hay ningún tipo de obligación de comprar ni vender materialmente o físicamente el producto. Entonces, para seguir con lo que anteriormente hemos dicho, la diferencia entre brokers, ¿qué pasa? Que cuando estamos en un futuro, estamos todos en el mismo mercado. El mercado pues lo podemos llamar el CME, el NIMEX, GLOBEX, el que queráis, según el instrumento que escojamos. Y estamos todos ahí, estamos, como os he comentado al principio, todos sometidos a las mismas normas del producto, a los mismos estándares de mercado, con lo que es todo mucho más homogéneo. Cuando trabajamos con CFDs, con quien estamos trabajando es con el broker. Es cierto que hay brokers que trabajarán y nos darán respuesta a ellos mismos, que ellos mismos nos dan contrapartida o liquidez, y hay otros brokers que sí que envían la orden al mercado. Pero la cuestión es que la información que nos llega es más bien del broker y no del mercado en el caso de los CFDs. Y, como os he dicho, en el futuro es como si vosotros directamente estuvieseis interactuando en el mercado. El broker solo es ese puente para que toda la información de ese mercado nos llegue, pero tal cual del mercado. Pensad que un broker de CFDs tiene su mesa de negociación y la información que nos va a proporcionar normalmente es la información de esa mesa. Con lo que hay en esa mesa de negociación a lo que hay en el mercado, sí que puede haber ligeras diferencias que puedan distorsionar tanto nuestro análisis como nuestra operativa. Para darle nombre a lo que os acabo de decir, diferenciad entonces cuando estéis en brokers de CFD, diferenciad si hablamos de un broker que se llama Non-Dealing Desk, o brokers que son brokers Dealing Desk. Los Non-Dealing Desk quiere decir que no disponen de mesa de liquidez. Con lo que hacen esos brokers es como en futuros trasladar nuestras órdenes a mercado, pero siempre acordados del spread y de la comisión explícita. Mientras que los que son Dealing Desk son aquellos que tienen mesa de liquidez y lo que intentan es ellos dar la contrapartida a vuestra posición. Por lo tanto, que si vosotros compráis algo, es el propio broker el que se está poniendo como vendedor. Entonces, a partir de ahí, sacad vuestras conclusiones. Sí, vuestro broker se está poniendo en la posición contraria a la que estáis entrando vosotros. Yo, a partir de ahí, os dejo a vosotros para que saquéis vuestras propias conclusiones sobre este tema. Y ya para finalizar, un pequeño consejo desde Armada. La verdad es que si vais a operar en el mercado americano, nosotros nos decantaríamos por coger brokers americanos. En base a todo lo que os hemos comentado, de acuerdo, de seguridad, de transparencia y demás, pero que sean americanos. Porque como la lógica lleva a pensar, es que si vamos a tradear con CME, NIME, que luego sean futuros o microfuturos, pues casi mejor con un broker que esté dentro del mercado donde está la propia institución. Si por el contrario vais a tradear con CFDs, pues ya podéis coger, hay muchos brokers europeos, pero siempre, por favor, las variables transparencia, regulación y, sobre todo, fijaros en las comisiones, en el caso de CFDs, comisiones y spreads, ¿de acuerdo? Bueno, esperamos que este vídeo os sea de gran utilidad y nos vemos en los próximos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!